La Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando La Yuca la traigo buena verdad Dile a la vecina que si va a comprar Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando 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 Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo que la Yuca se me está pasando